Como llego a pire y patea, Fuego a la timontera, para mi fuego a la tierra. No te ves así, no sabes lo que me da, si no sabes que tienes cuerpo, búsquete a cantar, ojalá que tú quieras. Fuego a la timontera, para mi fuego a la tierra. Fuego a la timontera, para mi fuego a la tierra. No me la doy ni la idea. Fuego a la timontera, para mi fuerza a la tierra. Como que te cae chompea y cortea, como que te cae chompea y gira de la tierra. Fuego a la timontera, para mi fuerza a la tierra. Pero si tú no sabes lo que me da, si 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 no sabes lo que me da. Fuego a la timontera, para mi fuerza a la tierra. ¡Ah, frutadilla! Ahora sí que es, que es, que es. Hay amantes de barrancita, te acabas, que es lo que voy a poner con esta salsa. ¡Uh! ¡Cuáles son los que me da, eh! ¡Voy a la timontera, para mi fuerza a la tierra! ¡Ah! ¡Voy a la timontera, para mi fuerza a la tierra! Quítate el planito mamita y te va a dar para sofrear. No es para mi gobera, para que tú eres cabrón de gran. Al que España no llevo, que el grupo me encase de arena. No es para mi gobera, para que tú eres cabrón de gran. Y no quítate que va a dar para que tú eres cabrón de gran. ¡Eso, quítate! ¡Cuidado! ¡Eso, quítate!